bienvenidos bienvenidos al segundo partido del parís en germán el día de hoy recibe o más bien visita al equipo de sato en maguel rápidamente mueve la pelota el equipo local rápidamente descarga con marc cuata y el parís en germán va a hacerle todo lo posible por atacar y continuamos a versallesca por sector de la izquierda señoras y señores el equipo local va a intentar imponer condiciones rápidamente vienen marcó al cuidado que lo van a presionar hasta el área final rápidamente descarga con cartajoba cartajoba va a ser ahí el esfuerzo por tratar de introducirse al área rápidamente continúa cartajoba cartajoba avanza cartajoba sigue determina botando la pelota a varis varis puede subirse a la moto sí o no varis le cae a franz franz tiene la pelota en su posesión descarga para marc cuat marc cuat no se pudo dar la vuelta por lo cual se termina el peligro ya rápidamente soforcada des recupera la pelota wilmer net runda al runda al runda al este es peligroso viene runda en el impacto del satamacuel rápidamente aprovechan el error por parte de marc cuat y terminan metiendo la primera y asustando rápidamente al equipo del parís en germán avanza chilton chilton ingresa al área sí o no se termina estrellando con senco chamberlain rápidamente mueve esa pelota círculo central la recupera cartajoba cartajoba descarga para runda al runda ahí le presiona ivanova y fija descarga con wings y viene fija robando la pelota rápidamente fija fija abre para chilton chilton ahí le ganan la espalda rápidamente viene celogos y celogos y ingresa al área y el impacto lamentable se va por encima de la portería es impacto tan fatal que realmente no puede ingresar al área y chamberlain tiene rápidamente el saque de meta intentando buscar ahí a marc cuat marc cuat por sector de la izquierda rápidamente me mete velocidad aquí viene por 10 por 10 descarga para chilton chilton para quien chilton descarga hacia atrás con wilmensen wilmensen jugando con selenovski y vanova rápidamente estos son los que saben tiene que mover rápidamente ojo ojienko descarga para chilton impacto de chilton suelta la pelota sobre el arquero llega el impacto de atrás gol el impacto llega después de que el arquero suelta la pelota lamentablemente para un arquero de tanta profesionalidad que termine soltando la pelota es fatal ojienko termina recuperando la pelota haciendo una espectacular labor con 10 o 10 descarga para chilton chilton le puede meter gasolina la moto y a la moto se nos quise le nos que ingresa al área y en el impacto el segundo el parís en germain increíble partido que está teniendo el día de hoy este equipo rápidamente ahí recuperaba la pelota en un rebote increíble pero no pudo hacer nuevamente lo que sería la presión necesaria como para mantener la esférica en zona de peligro aquí viene rápidamente rundal tocando la pelota ya en círculo central a punto de acabar ya los primeros 45 minutos rápidamente ojienko vuelve a recuperar la pelota le cae en un rebote a cartajoba por parte del equipo del marcuat la pelota la tiene ojienko descarga baris continúa para soforcada soforcada recupera el chalque que error es un error letal es un error letal como el parís en germain va a meter un auto pase hacia el equipo rival es increíble lo que ha hecho el parís en germain veamos la repetición como el propio jugador del parís en germain deja que pase la esférica le mete el mismo servicio al equipo rival y permite que llegue el empate a dos antes de la finalización de los primeros 45 minutos ya estamos de vuelta para la parte complementaria el partido está 2 a 2 con un final de primer tiempo horripilante en un error defensivo por parte del parís en germain rápidamente viene chilton 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 está enojado está enojado y motivado puede venir el impacto de chilton por un lado de la portería alguna parte de la tribuna había brincado ya pensando que esa pelota se había introducido en la meta de chambel line pero lamentablemente se fue por un costado rápidamente viene de marcuat rápidamente por el equipo de el equipo de marcuat cartajoba cartajoba lleva la pelota en tres cuartos de cancha y recibe una patada el árbitro dice continúen y anden que esto es para hombres termina robando la fija de escarpa para hooker vi hooker vi para quien hooker vi tiene ivanova descarga para chilton ivanova chilton puede ingresar al área chilton es peligroso ingresa al área mete el servicio pelota retrasada para 5 o 5 descarga nuevamente esto de media vuelta el impacto del arquero simplemente se queda con esa pelota con un impacto demasiadamente flojo por parte del equipo del parís en germain termina recuperando ya en defensa el equipo del parís con sallet sallet mete pelota filtrada para chilton chilton va a buscar a su colega selegrón sky selegrón sky va a buscar a quien descarga hasta satiep satiep para chilton chilton cuidado podía enfilarse al área la pelota la tiene wiggins wiggins va saliendo por parte del equipo del marcuat rápidamente la tiene rundal 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 continúa hasta que se atraviesa satiep satiep la retiene shilton chilton se enfila al área puede ingresar puede disparar tiro gol 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 grimm impresionante jugada lo que acaba de hacer el parís en germain es de otro partido de donde se metió chilton increíble forma de introducirse al área y la manera de definir es increíble termina y marcó regalando un tiro de esquina lamentable ya en la etapa final del cotejo le puede salir carito al equipo del parís si no deja de regalar posibilidades para el equipo rival y va saliendo jenco rápidamente jugando con la pelota descarga para chilton que está un poquito más adelantado pero aún lo tiene a júker vi júker vi se sube a la moto júker vi puede meterle velocidad al asunto puede meter el servicio termina descargando para atrás con ojienko ojienko tiene visto a quien hacer el grock ski se la grock ski tiene ivanova ivanova ingresa al área el impacto gol de malova coloca el cuarto gol en el partido increíblemente y aquí viene ojienko roba la pelota ojienko y aquí viene ser el oxky también intentando hacer algo demasiadamente atrevido como anotar la quinta anotación rápida increíble viene aquí ronda al 85 minutos ya de partido viene soforcada soforcada ataca rápidamente eso dejan pasar hasta la cocina increíblemente soforcada ya les quitan la pelota la tiene ronda 88 y medio ya a punto de finalizar el partido aquí viene cuidado con un autogol que sería lamentable en estos instantes termina la pelota que rebotando llamar después de de un saque fulminante del arquero viene chilton este es peligroso el pelón chilton se viene el quinto señoras y señores llega el impacto de chilton gol de parís parís en germain metiendo una goleada descomunal al equipo al equipo local de satma que el sacuad maquel el equipo de localía rápidamente le termina goleando 5 por 2 en un partido espectacular